Caminando en espíritu y verdad, nos encontramos con la parroquia del Rosario desde la Concordia y vamos a hablar con nuestra amiga que en este día quiso también compartir con todos ustedes en nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu nombre? Geraldine. Geraldine, cuéntenos un poquito de la emoción que tenemos hoy 12 de octubre por estos 100 años de la Nuestra Dioses y de San Cristóbal. Eso veníamos comentando que esto es una manifestación hermosa de fe en Dios y en la Virgen, todos felices aquí detrás de nuestra Virgen de la Consolación y el Patrono, el Santo Cristo de la Grita. Estamos todos muy emocionados y por eso es que vamos a hacer una alabanza de glorificación al Señor. Vamos a escucharlos a ellos que, bueno, tienen ese canto hermoso para ti, Señor. Uno, dos, tres. Pido por la fe y por el amor, en la iglesia de Cachirán, la voz. Proclamamos y cantamos, somos pueblos, nació, santo del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Cachirán, la voz. Proclamamos y cantamos, somos pueblos, nació, santo del Señor. Esa es la alegría de Nuestra Señora del Rosario para ustedes en redes sociales. Somos Radio Natividad, la emisora católica del Táchira.